hola cómo están cómo andan este una vez más aquí su compa les saluda para los que no me conocen benjamín villarreal y aquí del municipio de amatitan jalisco méxico aquí nos encontramos este en esta ocasión quiero explicar más o menos en este vídeo cómo es que se limpia el agave acoa cómo limpiar el agave acua más que nada para los que apenas empiezan a conocerme por ahí hay que hagan favor si les gusta mi contenido que se suscriban a mi canal y por ahí le den like a mis vídeos por ahí comenten algo por ahí que inquietudes que tengan aquí de la zona y por ahí con gusto les respondemos edad si podemos ayudarlos en dudas que tengan y pues lo que tengo aquí en la mano es una coa coa de limpiar como hay código y más una coa limpiar es lo que utilizamos para quitar el zacate de una agua ya de acero y un cabo de madera aquí esto que ven es mezcal que lo plantel se plantó aquí como el 23 de junio y anda cumpliendo los cuatro meses ahorita este aquí le rociamos ya leyendo rociado para quemar el zacate pero pues ya estaba demasiado grande el zacate ya pues aquí está todavía está ya está como quiera tratado pero pues aquí está el zacate no se ha desaparecido ya se fueron las aguas ahorita y pues hay que retirarlo del del mezcal del pie para tener una sombría para evitar que se nos queme en mayo hay que mayo hasta las piernas arden evita que se nos queme y simplemente sea mejor el mezcal con el agave ya limpio bueno pues voy a tratar de mostrarles aquí un poquito como es que aquí le das una verdad aquí ya le di por un lado venía para acá para que me agarra mi derecho ahora sí voy a agarrarme aquí a mi lado a mi lado a este lado para que a mi lado miren tomala ya que se ve donde la cuba por fa aquí este jale es de poco a poco porque si la verdad si es muy pesado aquí aquí se trata de arrancar el el zacate con tu raíz mucho por ahí ya ya no retoña porque viene con raíz ya ya viene desde abajo este y por la verdad pues este no daña tu cultivo no daña al agave aquí si sigue un poco de piedra así está trabajoso lo dale uno con cuidadito verdad en parte es que no hay piedra está bien suave pero aquí no aquí sí está trabajoso hay que apalancar y darle con fuerza porque si está duro este zacate aquí lo conocemos como grama grama china aquí le decimos este zacate le puedes echar glifosato si la verdad no le haces nada el único modo que el poquito lo lo detienes es con paracuaz estos de contacto que quema pero este lo que lo roceas pues si hay un líquido por ahí muy caro que si lo chinga pero pues a lo mejor también es dañito por mezcal todo ahorita no hay selectivo para agave este el grama china este lo quemas y a los 15 días y otro otra vez verde este este invade mucho mucho los potreros este cuando poco citado en estas guías se van recorriendo recorriendo y van invadiendo aquí aquí ya sale otro otro nuevo manchón aquí es otro 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 otra cabeza otro troncón y ahí se va y te cunde todo el potrero es por eso es por eso que yo aquí voy a tratar de de arrancarlo con raíz ya enseguida queda así acordonado y ya después no se descanse a mirar acá ya le meto lumbre aquí le quemo muy en la mañana para que no lo vea el mezcal porque aquí ya ya era tardecito y si se me quema y aquí ya le voy a aquí ya le quemé le quemé para que ya esté limpio y ya no se vaya a quemar en las secas ya y ya no va a estar al pendiente de como estos tronconcitos que quedan a veces como les digo estos tronconcitos que quedan acá nos vemos una quemadita verdad y pues tratar de tener un limpio ahorita ya que se fueron las aguas esta chamba hay que hacerla ya cuando se refiere al agua porque si estamos si lo deseamos juntar las aguas nos va a volver a retoñar los lagos por eso ya como quiera se levantaron por eso están haciendo esta chamba muchos usan asadón yo los con asadón nunca he limpiado fíjense yo he quitado por aquí no tengo tiempo con ella ya no sé mucho que la compré aquí sí jala más o menos pues más o menos ahí va quedando aquí lo que de vez en cuando aquí le damos una de vez en cuando le damos una afiladita de vez en cuando le damos una afiladita aquí con con esta lima para que para quitarle a poner las amalladas que hacen las piedras pues ahora sí que echenle ganas a sus mezcales amigos aquí vamos a pegar un ratito aquí vamos a seguirle dando y por ahí vamos a estar en contacto en seguida por ahí como les digo dale like a mi canal por ahí a mis videos suscríbanse a mi canal por ahí aquí vamos a seguir echándole ganas y echenle ganas al mezcal a la gallo por ahí y ojalá y si les sirvan mis videos que subo por ahí con todo con todo corazón de de que espero y si les sirvan no con otra cosa ni para andar ahí quedando bien con nadie nada más para que algo que les podrá que les pueda servir a ustedes también ahora sí que nos despedimos o compa venja venja el ranchero en el millarreal aquí vamos a seguir nos vemos pues racita